Bueno, señor Pedro José, desde Repara tu deuda quería darle las gracias por haber sido tan valiente, por haber afrontado su problema, por haber confiado en nosotros sobre todo, y ya le puedo decir que hoy le voy a hacer entrega del auto que dice que ya no tiene ninguna deuda. ¡Hostia! La verdad que me he quedado sorprendido. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, ha ido muy bien, eh! ¡Hostia, gracias, gracias! Ahora sí ya no debe nada a nadie. Desde hoy, ¿no? Desde hoy ya no debe nada a nadie. ¡Hostia! ¡De verdad, hostia! ¡Qué felicidad, no! ¡Hostia, de verdad! ¡Que de esto existe! ¡Esto es verdad! ¿Qué le diría al resto de personas que estaban en la misma situación que usted? Pues nada, que confiaran en ustedes, en Repara tu deuda, porque esto es fiable, ¿eh? Y bueno, que confíen en ellos porque de verdad que sale el resultado bueno, ¿eh? Merece la pena y invertí, la verdad, porque esto es un poco más largo, un poco más corto, pero es fiable. Es decir, la gente que no está sin este, que lo preven que ya da resultado. ¿Eh? Muy bien. Y ahora, ¿qué le diría a...? O sea, ¿cómo te sientes ahora que ya te estás libre de deuda? ¡Hostia! Yo me siento... Voy a dejar hasta a mi mujer, imagínate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, me siento libre de... Como si fuera nacido igual. Porque estaba ya, ¿eh? Por la noche ya ni dormía. Te lo juro, de verdad, que ya me tiré a esa hora y aún me siguen llamando. Bueno, ¿cuándo se corta eso de las llamadas? Que no me llamen más, por favor. ¿Vale? Ya con este papel ya, de verdad que... ¡Hostia! Sí, sí. El cuerpo descansa, ¿vale? Sí. Descansa mucho porque son muchos cada día, cada día, cada día. Y la verdad que era una deuda un poquillo de cada lado y estaba ya... Y aparte bloqueado, porque ya me tenía bloqueado por todos lados. No podía hacer nada. Eh... Era un sin vivir. La verdad que era un sin vivir. Porque ya... Como está el trabajo, como está el tema, no te dan nada en las NED. Esta morosidad, nadie te escucha, nadie te quiere, como un trapo ahí perdido. Es verdad que es así. ¿Eh? No tiene apoyo de nadie. Pues esta gente... ¡Tiradle pa'lante que aquí se sacan de la... De la NED. ¿Cómo se llama eso? De la ansiedad esa que hay por ahí. ¡Qué guay! Ya le llamo al último. ¿Unas palabras para el fundador de la empresa de reparato deuda? ¿Cómo se llama, eh? Bueno, es que son varios. Ah, bueno, pues... Son fenómenos. Y han hecho un invento increíble. Para la gente que esté en problemas de esta situación, que no se acaba el mundo. Que tire pa'lante porque esto... Hay esperanza y, a ver... Todo tiene un gasto, la verdad. Pero bueno, ese esfuerzo lo puedes hacer. ¿Vale? Porque... Yo lo he pasado muy mal. Pero... Estoy, vamos... Agradecido a esta gente. Porque... Son demasiado. De verdad. Muy bien. Es una gente... El mejor invento yo para mí que de... Ningún arquitecto hace lo que han hecho. Muchas gracias. ¡Gracias! Muchas gracias.